Cordial saludo, mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo, soy asesor financiero certificado y vigilado, soy analista bursátil y económico, soy trader profesional, mentor en finanzas personales y soy profesor en pregrado en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario en la materia de finanzas personales. Hoy vamos a hablar de las acciones de la bolsa en Colombia, cuáles fueron las más apetecidas durante el año 2023, las que trajeron más accionistas y cuáles fueron, donde algunas de los colombianos prefirieron vender por diferentes circunstancias. Vamos a ver cuáles son las acciones que tienen mejor formación de precios por ese número alto de accionistas y adicionalmente el caso de Ecopetrol que todavía no cautiva a muchos a pesar de los bajos precios y de los altos dividendos. Entonces comencemos. Esta es la diferencia de accionistas que tienen los emisores de mayor a menor entre el año 2022 y 2023. Nos damos cuenta que Ecopetrol definitivamente es la número uno en accionistas, 255 mil personas. Bajaron un poquito frente al año 2022. Vemos que el grupo Avalo Ordinaria y Preferencial, excelente el número de accionistas. ISA viene disparándose el número de accionistas frente al año 2022. ETB muy congelada, Bancolombia también estable. Y acá en esta fila vemos a Celsia, que sigue subiendo su número de accionistas a 19 mil. Aquí abajo vemos éxito, cómo se ha disparado también el número de accionistas. Esto es antes de la OPA que hubo en el 2024. Terpel y Mineros igual. Y ya al final podemos observar las compañías que tienen menos accionistas, en especial desde el grupo Sura para abajo, Canaco, Olenca, Grupo Bolívar y cuáles son las que han perdido o se salieron de la bolsa. En general, la bolsa en Colombia ganó 14 mil 945 nuevos accionistas frente a lo que había en el año 2022. Es un 2,5 de subida, un poco por debajo de lo que había pasado en el 2022 y 2021. Pero bueno, ya somos más de 608 mil personas y eso pues es algo que tiene que realmente celebrarse. Bueno, continuamos. Ese es el ciclo que se ve en la bolsa en Colombia. La línea gruesa que vemos es el número de inversionistas desde el año 1999. Y vemos que éramos 126 mil accionistas. La mayoría éramos, digamos, accionistas de Bavaria en ese momento. No existía Copetrol, no existía ni siquiera. Estaba empezando Grupo Aval, no existía ISA. En fin, empezaron a llegar emisiones como Aval, como ISA. Se fusionó éxito, llegó la creación BBC. Emisiones de Segunda de ISA, de TV, Copetrol, Gelbank, OPA de Coltabaco, OPA de Bavaria, igual. Nos disparamos 800 mil accionistas. Aquí lo voy a notar cómo fue la disparada tan impresionante de accionistas con la llegada de Copetrol. Y puntualmente después nos fuimos a máximos en número de accionistas hasta el año 2011. Más de un millón de personas con todas las emisiones que hubo de Vivienda, Copetrol, Grupo Energía de Bogotá, Éxito, Nutresa, Aval, Avianca, Grupo Subordinaria, Preferencial, Petrominerales, Pacific Rubiales, llegó el Cóndor, Carvajal, Empaque, SM con concreto. En fin, esto fue una locura. Después vino la quiebra interbolsa y empezamos unos años de caída muy fuertes que se frenó en la pandemia. Pasamos de tener más de un millón de personas a tener apenas 513 mil. Se fueron la mitad de las personas. Y desde ahí ha venido repuntando. Muy bueno que hemos pasado de 513 mil a 608 mil. Casi que han llegado 100 mil personas en los últimos tres años. Pero la recuperación ha sido muy lenta porque todavía siguen las sopas. No llegan nuevos emisores. Necesitamos que lleguen nuevos emisores y nuevas emisiones. Se ha demostrado en la bolsa que cuando llegan nuevas especies, ellas llegan con nuevos accionistas. Y eso hace que el mercado crezca como pasó aquí con todas las emisiones que hubo entre el año 99 y el año 2011. Ahora, ¿cuáles fueron las acciones que más personas trajeron en el año 2022? Número uno, no hay que decirlo, la ganadora es éxito. Éxito por los bajos precios y por el tema de la OPA que finalmente se hizo. Fue la número uno, trajo 4 mil 519 personas. El mayor también aumento porcentual. Finalmente la segunda fue ISA. También los bajos precios hizo que llegaran nuevos accionistas. También la tercera fue Terpel. Bajos precios en mínimos. También un buen aumento porcentual. Le siguió Mineros. La acción que más sube en el año 2024 fue la que más accionistas trajo en el 2023. Buenísimo. Los inversionistas vieron bajos precios. Y obviamente Celsi y Bancolombia también siguieron con esa tendencia. Celsi a propósito de la recompra de acciones. Y Bancolombia pues realmente tenía unos precios bastante bajos. Entre las especies que más cayeron o que más perdieron accionistas mejor. Tenemos el caso de CLH y de PF de Carvajal que se fueron de la bolsa. Ahí el mercado perdió 1.405 accionistas y 95 de Carvajal en paques. Pero sin contarlos a ellos. Con concreto perdió 674 socios. El sector de manufacturas no convence en bolsa. Cofi colombiana también perdió. Hubo una pérdida de accionistas ante la subida de la acción. Cementos algo. Las personas tomaron utilidades. PF Avar a pesar de que llegó a mínimos no recoge accionistas. Increíblemente Ecopetrol. Ya vamos a hablar de ellos. No recuperan accionistas siendo la acción más líquida. Más grande de la bolsa. No lo logra. Nutresa por las sopas. Y seguirá perdiendo accionistas en el 2024 obviamente. Y Canacol. La acción que más cae en el año 2024. Las que más caen. También muy regular en accionistas. Aquí al público no le gustó. Pueden haber algunas oportunidades en algunas. Pero hay que tener en cuenta que es normal. Que cuando las acciones en especial suben. Hayan toma de utilidades. Aquí están los movimientos de acciones de Ecopetrol a diciembre de 2023. Ustedes se dan cuenta que definitivamente se dejó de caer. El número de accionistas es algo muy bueno. Esta fue la primera emisión. Es la caída normal. Todo el mundo tomando utilidades. Esta fue la segunda emisión. Posteriormente vino la caída impresionante. Donde se perdieron casi que el 50 y pico. 52% de los accionistas. Y estamos desde el año 2020 desde pandemia en una estabilidad. Pero es increíble que la compañía más grande de la bolsa. Con mayor liquidez. Con mayor número de socios. No mejore sus accionistas. Obviamente muchos llegan. Pero también otros se van. Yo se lo asocio al riesgo político. Hay un miedo político impresionante. A pesar de que fue la acción que mejor dividendos pagó en el año 2023 en Colombia. Y en el año 2024 también tiene unos dividendos impresionantes. No le creen a la acción. Hay unos datos muy importantes. Y es que la mayoría de accionistas tienen menos de mil acciones. Son menos de 2 millones y medio de pesos. Y algo muy interesante es que diría que apenas 207 accionistas tienen el 98% de la empresa. Y apenas unos 800 algo accionistas. 850 accionistas tienen el 98,30. Y muy importante. Cuando se habla de los accionistas de Copetrol. No alcanzan a ser ni siquiera. Ni siquiera alcanzan a ser 12 mil accionistas. Que tienen más de 10 mil acciones. Es decir. Está muy concentrado en muy pocos accionistas. La propiedad accionaria. Obviamente el Estado tiene el 88%. Pero la mayoría de minoritarios tienen menos de 5 mil. Miren ahí está. La mayoría de accionistas tienen obviamente entre 1 y 1 mil. Que son cantidades muy bajas. Y obviamente entre 1 mil y 5 mil. Ya son mayores los portafolios. Pero no es un portafolio fuerte. Importante que esos inversionistas pequeños. Incrementen su participación en la compañía. Para que tengan cada vez más acciones. Este es el resumen. Por favor en los comentarios cuéntame qué te pareció. Cuáles creen que van a ser las acciones favoritas de los colombianos en el año 2024. Cuáles van a ser las que más van a vender. Obviamente ya empezamos con Utreza. Ya empezamos con Éxito por las sopas. Si este contenido te gustó. Por favor compártelo. Y sigue el canal de YouTube en redes sociales. Nos vemos en el siguiente video educativo. ¡Suscríbete al canal!